¡Vamos a presentar a nuestro elenco que viene disfrazado por el tiragoma! Llegó la novia de Waldo. ¡Vive en la luna como Waldo! ¡Vive en la luna como Waldo! Desde que se enamoró. Este es Waldo enamorado. Ahí llegó su novia Waldo. Justo la vi entrar acá al estudio. Ahí la vemos a la novia de Waldo. Perfecto. Pero bueno, vive en la luna como Waldo desde que se enamoró. Cuando vio esa esfera llena de cráteres, pensó que era escoltor. Baja por el tiragoma un astronauta, Pablo Granado. ¡No tiene ovia de alentro! ¿Pablo, sos vos? Acá, 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 acá. El astronauta Pablo Granado. ¿Ya está? No veo un carajo el piso, no veo nada. ¿Todo bien ahí adentro? Fantástico, Marcelo. Un poquito de humedad, pero está fenómeno. ¿Qué se siente estar disfrazado o astronauta? No sé, estaba al... ¿Qué es? ¿Usted qué me manda a la mierda? ¡Empeña! ¡Todo bien! ¡Todo bien! CC por Antarctica Films Argentina